El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza, reza porque no existe el mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra. Episodio 1. Año 1310. Toscana. Italia. A comienzos del siglo XIV, la civilización occidental experimentaba un periodo de gran prosperidad. Europa tuvo tres, quizá cuatro siglos realmente prósperos. La iglesia era poderosa y muchos monarcas también. Había crecido el comercio y con él las ciudades. La industria también creció. No hubo catástrofes naturales. El clima fue favorable. Aumentó la tasa de población. En efecto, fue una buena época para Europa. Pero esta expansión está a punto de topar con una nueva realidad. Súbitamente se produce un cambio climático. Las temperaturas descienden, helando las cosechas. Con asombrosa rapidez, los años dorados llegan a su fin. Y las visiones apocalípticas comienzan a surgir. Llegaron los cuatro jinetes del apocalipsis. Hambre, plagas, guerras por doquier y la muerte, que no cesa. En la década de 1340, las guerras asolan el continente. La crisis afecta gravemente a los campesinos. Pero los nobles ven la oportunidad para hacer fortuna aprovechando el caos. En el año 1333, Eduardo III de Inglaterra es ya un gobernante veterano. Y su reino insular no es lo bastante grande para contener su ambición. En agosto de 1347, en Calais, el ejército de Eduardo venció contra todo pronóstico a las tropas de un rival mucho más poderoso. Felipe VI de Francia. Ahora Eduardo controla gran parte del litoral francés. Pero el conflicto no ha llegado a su fin. Es el comienzo de la guerra de los 100 años, que en realidad es una guerra mundial si tomamos a Europa como referencia. Pues se ven implicadas España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Año 1347. Su rey, Inglaterra. El rey Eduardo promete en matrimonio a su hija Joan con Pedro, príncipe de Castilla. Un pacto tácito con el que podrá extender sus dominios hasta la península ibérica. La unión entre estas dos familias reales provocaría una remodelación del mapa político de Europa, haciendo de la estirpe de Eduardo la más poderosa de la cristiandad. A sus 15 años recién cumplidos, Joan no conocía a su novio ni había estado nunca en España. Como cualquier jovencita, espera que su padre haya elegido para ella un príncipe apuesto, quizá incluso amable en el trato. 650 kilómetros más al sur, en Avignon, Francia, el papa Clemente VI, vicario de Dios en la tierra, tiene sus propios planes. Durante un milenio, su santa iglesia romana ha dominado a reyes y campesinos por igual. Suponía la máxima autoridad en el medievo. En la Edad Media, la religión determinaba la vida de las personas, las rodeaba por completo. Lo normal era ir a la iglesia a diario. La vida consistía en recibir bendiciones que se atribuían a Dios y en recibir maldiciones que también se atribuían a Dios, aun a pesar de reconocer los propios pecados. La vida entera se desarrollaba en un ambiente de religiosidad. Pero en el siglo XIV, la fachada de la iglesia, aparentemente sólida, empieza a resquebrajarse. Los sacerdotes eran objeto de duras críticas porque abusaban de su poder. Sabemos de gran cantidad de religiosos que mantenían concubinas y se paseaban por la ciudad en compañía de ellas. Y sabemos de sacerdotes corruptos, simoníacos. Incluso la reputación del Papa se ve afectada. Los franceses han secuestrado al papado trasladándolo de Roma a Avignon. La ruptura de la tradición parece no molestar a Clemente VI, mundano amante de la buena vida, pero escandaliza a los fieles. En contra de los escépticos, la palabra de Clemente sigue teniendo gran autoridad, pero le servirá para guiar a su rebaño cuando su mundo empiece a desintegrarse. Este es un mensaje urgente para el quirúrgico. Sí. El hombre que resultará su más fiable asesor será su médico personal, Guide Shaliak. Es un médico de gran prestigio, relacionado con la corte desde el reinado de Felipe IV el Hermoso a comienzos del siglo XIV. Y ahora es el médico de cabecera del Papa. En la época de Shaliak, la religión se impone a la ciencia. Tanto es así, que el permiso para ejercer como médico solo se puede conseguir después de haber estudiado teología. Pero ni los libros de ciencia ni la Biblia pueden preparar a Shaliak para el horror que se avecina. Año 1347. Baja Mongolia. Lejos, en oriente, en las estepas mongolas, un terrible mal ha despertado. Es un agente de la muerte. El rumor se extiende. Millones de personas están muriendo en China, la India y en las tierras del Islam. Es muy interesante comprobar que estos rumores procedentes del este llegaban acompañados de descripciones apocalípticas sobre los orígenes de la epidemia. Se hablaba de hechos tales como una lluvia de ranas y serpientes, tormentas con fuertes granizadas y rayos, y finalmente, un humo hediondo y truenos espantosos. Antes de 1347, los mongoles parecían imparables. Su predominio en oriente se mantuvo durante casi 150 años. El imperio mongol se extendía desde las cimas del Tíbet hasta más allá del Volga, y desde Beijing hasta Constantinopla. Lo más importante es que abrieron el comercio entre la Europa Occidental y China. Se pudieron seguir rutas a través de Asia Central, gracias a lo cual, especialmente en la segunda mitad del siglo XIII, hubo un periodo de expansión del comercio europeo en oriente. Pero los mongoles, si bien mejoran las comunicaciones, plantan también la semilla de la destrucción. Las rutas terrestres abiertas por los mongoles a través de su imperio unificado, fueron útiles para el transporte de artículos de lujo, especias y seda, sobre todo. Pero hubo también otro tipo de mercancía que siguió esa ruta, la peste. Implacablemente, la peste se arrastra por las estepas, acabando con poblados enteros y dejando tras de sí cuerpos hinchados con bubas malignas. En la inhóspita estepa están habituados a aprovecharlo todo. Los objetos valiosos como pieles y mantas se conservan. El resto es echado al fuego para intentar acabar con el demonio causante de esta tragedia. Pero el demonio viaja oculto en el botín. En 1347, cientos de miles de personas viajan a Occidente, a la pujante ciudad de Ginebra. Un criado se prepara para un peligroso viaje. Año 1347. Ginebra, Suiza. En el seno de una sociedad conformada por la doctrina de la iglesia cristiana, este hombre ya está en peligro. Su nombre es Ajimet, y es judío. Los judíos necesitaban una invitación, un permiso expreso del rey para entrar en una ciudad. Su estatus no era comparable al de ninguna otra persona, ya que pertenecían y dependían directamente del rey o de un personaje de alta jerarquía como un obispo. Por orden de su rey, Ajimet se aventurará más allá de las montañas, a cientos de kilómetros, hasta Venecia, donde podrá adquirir objetos de lujo desconocidos en los mercados ginebrinos. Pero esta expedición también le hará conocer el mayor desastre de la historia. En Inglaterra, a más de 2000 kilómetros al oeste, un jinete se aproxima al término de otro pavoroso viaje. Es un trovador. Ha viajado durante semanas desde España. Es un regalo del príncipe de Castilla para distraer a su prometida, la princesa Joan. El trovador la deleitará con canciones de amor durante el viaje de vuelta hasta Castilla. Un romántico gesto para complacer a una muchacha en la flor de la vida. En su viaje a la península ibérica, Joan y su séquito quieren detenerse en la costa francesa para visitar sus propiedades de la región de Burdeos. De los 12 hijos de Eduardo III, Joan, la preferida, ha podido permitirse todos los caprichos que le han apetecido en su corta vida. Para este viaje, llena un barco entero con su ropa. Además de distinguidos clérigos y diplomáticos, cien remeros contribuirán a la protección de la preciosa carga. Pero tanta precaución resultará inútil. Al cabo de un año, la mayoría de los integrantes del viaje habrán muerto. El mal aparece aquí, en la espalda de un polizón. Una plaga irrefrenable que desintegrará este hermoso mundo. Año 1347. Mongolia Inferior. Las rutas comerciales abiertas por el imperio mongol impulsan la expansión de mercancías y personas, pero también de la peste hacia el corazón de Europa. Viajeros, labradores, nobles, incluso la hija del rey de Inglaterra. Todos se verán frente a frente con el mayor asesino de la historia. La muerte negra. El término de las rutas comerciales mongolas es la ciudad portuaria de Caffa, en el Mar Negro, punto de partida de los barcos mercantes con destino a Italia. En 1347, los mongoles atacan la ciudad cristiana de Caffa con la esperanza de dominar tan estratégico en clave. Al principio, parece que la ciudad caerá bajo el sorpresivo asalto. Pero cuando la lucha es más enconada, los mongoles se enfrentan repentinamente a un enemigo inesperado. La peste. Afrontan entonces una acción desesperada. Los mongoles contrajeron la peste y debían abandonar el sitio, pero antes de retirarse decidieron catapultar sus cadáveres hacia el interior de la ciudad con el fin de propagar la plaga entre sus enemigos, contagiándola a todos los habitantes de la ciudad. Al parecer así fue como los mongoles transmitieron la peste a los europeos. Se podría considerar el primer caso histórico de guerra bacteriológica. Aunque la forma de transmisión seguramente es una leyenda, lo cierto es que la peste se extendió por la ciudad de Caffa. La peste avanzó muy lentamente para tratarse de un mal epidémico. Dada la vastedad de las estepas y la escasez de población, tardó unos 15 años en llegar a Caffa. Pero si bien estos hechos parecen claros, sigue surgiendo una pregunta. Tras un arranque tan lento, ¿cómo se extendió tan rápidamente la plaga por Europa? Muchos historiadores creen que viajó en un barco mercante que se dirigía a Europa. Y su primera escala fue la isla de Sicilia. Año 1347. Mesina, Sicilia. Para los habitantes del litoral italiano, las olas siempre han sido portadoras de vida en el Mediterráneo. Pero este año es algo muy diferente lo que llega a sus costas. ¡Oh, Dios mío! ¡Andiámocene vía! ¡Andiámocene! ¡Aspectame! ¡Aspectame! En los puertos de Italia, fondean los barcos procedentes del Mar Negro. A bordo transportan algo horrible. Bajo cubierta, los nativos encuentran un cargamento de cadáveres. Los pocos supervivientes dicen llevar la enfermedad pegada a los huesos. ¡Mío Dios! ¡Qué malo es esto! Cuando los habitantes de la ciudad comprenden el peligro, pretenden que el barco salga del puerto. Pero ya es demasiado tarde. La peste ha desembarcado y las primeras muertes no tardan en llegar. No se trata de una enfermedad cualquiera. Es dolorosa y repugnante. Sus víctimas tienen una fiebre altísima y sufren horriblemente. Al principio debió ser difícil diagnosticar la enfermedad a partir de sus primeros síntomas. Tos, fiebres, calofríos... Luego se producía una fuerte subida de temperatura. Y después, en un segundo brote, aparecen unas bubas que no tardan en desarrollarse. El bubón surge al hincharse una glándula linfática en el cuello o en la ingle. Es tumefacta y puede alcanzar el tamaño de una naranja. Serán estas bubas las que harán pensar que la peste bubónica es la causa de la muerte negra. Se puede extender con gran rapidez. Se produce un brote infeccioso descendiendo rápidamente la tensión arterial y dándose un colapso multiorgánico. El sistema vascular se dilata y aparecen las hemorragias. Los bubones en sí son muy dolorosos. Es una manera horrible de morir. Tras las primeras muertes, los habitantes de la ciudad siciliana de Mesina pronto descubren que la nueva enfermedad no solo es horripilante, sino también contagiosa. Se extiende rápidamente entre la población, sembrando el terror en toda la ciudad. Vino por mar y nadie había visto nunca nada parecido. Estas personas eran pioneros, como Colón, pero en el país de la muerte. Mientras la plaga asola la ciudad de Mesina, a los supervivientes solo les queda una última esperanza, suplicar a la Santa Madre de Dios. Los que aún pueden caminar recorren los 10 kilómetros hasta la ermita y transportan la imagen de regreso a la ciudad. Según el cronista italiano Michele Di Piazza, a pesar de los ruegos, la Virgen no acude en su consuelo. La llegada de la imagen no favoreció a nadie. La gente de Mesina era tan temida y aborrecida que nadie quería estar en su compañía, ni hablar con ellos. Así que al verlos, la gente huía conteniendo el aliento. La presencia visible de la enfermedad marca incluso al que no la padece. Eso es importante, porque crea un estigma social. Aunque todos los isleños rehuyen a los habitantes de Mesina, no pueden escapar al contagio. La marca de la enfermedad se extiende por Sicilia a una velocidad endiablada. Y el horror apenas acaba de empezar. Entretanto, otros barcos genoveses procedentes de Caffa atracan en la península italiana. Transportan pieles, tejidos y ratas terribles, transmisoras de la muerte. Como un ángel exterminador, la plaga se extenderá por un continente desprevenido. Y ahí se inicia el apocalipsis. Año 1347. Mesina, Sicilia. Ahora Europa se enfrenta a la mayor amenaza jamás conocida por la humanidad. De forma veloz y mortal. Pareciera no venir de ninguna parte, y de todas a la vez. Cuando llega a las costas italianas, la gente está totalmente indefensa. La ciencia medieval vive hundida en las ciénagas de la superstición y la ignorancia. Año 1347. Avignon, Francia. Guy de Silac es el cirujano de Felipe VI, rey de Francia, así como del Papa Clemente, que reside en Avignon. Conocido por su gran inteligencia, fue discípulo de los mejores médicos de Europa en el monasterio de Montpellier. Sus técnicas, como la sangría con sanguijuelas, están destinadas a restaurar el equilibrio corporal del paciente. Las teorías médicas preconizaban el equilibrio de los elementos y especificaban qué tipo de equilibrio necesitaba el cuerpo para mantener la salud. Y la peste era considerada una alteración del equilibrio normal del cuerpo. Curiosamente, una alineación inusual de planetas precede al desastre. Para la mente medieval fue una explicación lógica del desequilibrio. Decían que la conjunción de los tres planetas Júpiter, Marte y Saturno había originado efluvios malignos en el aire y que estos vapores nocivos habían afectado la constitución de los hombres, provocando que sucumbiesen a la peste. Se trataba de la teoría de los miasmas. La plaga provenía de un miasma, un efluvio maligno. Debo hacer hincapié en que estas explicaciones no eran nuevas, se conocían desde antiguo. Y estaban tan enraizadas que a la comunidad médica le era casi imposible apartarse de esta forma de pensar. Lejos de los centros de poder de Avignon y París, en las ciudades comerciales de Ginebra o Venecia, el pueblo tiene otras teorías menos sofisticadas sobre el origen de la peste. Han sido adoctrinados desde su nacimiento en la creencia de que tanto las bendiciones como las maldiciones provienen directamente de Dios. En la Edad Media, la relación lógica entre Dios y el mundo implicaba que Dios castigaba al mundo cuando el mundo pecaba. Según el cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Musis, el castigo es algo merecido. Dios todopoderoso, vio que la especie humana se revolcaba en el lodo del pecado y la perversión, en el cielo de las malas acciones. Los hombres se dieron a numerosos vicios, ahogándose en un mar de depravación debido a su ilimitada capacidad para el mal. Ahora sabemos que no fueron los pecados ni el mal lo que atrajo a la peste negra. Era una enfermedad contagiosa, pero incluso hoy en día se sabe poco sobre ella. Seiscientos años después, historiadores y científicos siguen buscando respuestas. El kit de la cuestión radica en la forma de transmisión de la enfermedad, cómo se propaga y qué condiciones se dan para que esto ocurra. Se dan un cúmulo de circunstancias que emergen en un lugar y en un momento determinados. Durante más de un siglo, la teoría más comúnmente admitida apuntaba que la llamada muerte negra era la peste bubónica. causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, es transmitida por pulgas y requiere un entorno muy particular para desarrollarse. En muchos sentidos, la Europa medieval parecía cumplir estas condiciones. Aglomeraciones urbanas, basura en las calles, un entorno insalubre en el que proliferaban las ratas y con ellas también las pulgas. La picadura de una sola pulga inyecta en la víctima la bacteria Yersinia pestis. La bacteria se multiplica rápidamente en los nódulos linfáticos, hinchándolos hasta reventar. Una vez depositada en el flujo sanguíneo, la bacteria produce unos bubones amoratados que dan nombre a la peste negra. Esta enfermedad tiene una variante aún más mortífera llamada peste neumónica, que no necesita de las pulgas para su propagación. En algunos casos, la bacteria llega a los pulmones, se instala allí y empieza a proliferar. Cuando hay hemorragia en los pulmones y la persona tose, se producen espectoraciones anginolentas. Se escupen partículas de sangre y estas flemas infecciosas pueden fácilmente infectar a otra persona. Tanto las condiciones ambientales como los síntomas de la enfermedad indican que la peste bubónica era la causa de la llamada muerte negra. Pero algunos científicos no coinciden con esta teoría y se basan en un hecho evidente e inexplicable, la enorme velocidad de propagación de la enfermedad. Se extendió por Europa Occidental en el curso de 4 o 5 años. Es una rapidez increíble teniendo en cuenta que no había trenes, aviones ni automóviles. Los viajes se hacían a pie o a lomos de animales y sin embargo, la propagación fue rapidísima. Muchos dudan de que la peste bubónica pueda viajar a tal velocidad. La rapidez con la que se propagó la enfermedad no corresponde a la que conocemos como peste bubónica y eso ha inducido a algunos historiadores a sugerir que quizá hubiera otro elemento implicado, otra enfermedad epidémica diferente. Algunos hablan de otro agente contagioso que podría ser el ántrax. También hay expertos que piensan que podría haberse tratado de un virus tipo ébola. La diferencia la marca la forma de transmisión. ¿Por qué nos interesa hoy conocer la verdad sobre una enfermedad que se extinguió hace siglos? Muy simple. Comprender la peste negra podría ser fundamental en nuestra lucha contra las próximas catástrofes que se ciernan sobre la humanidad. Pero hasta hace muy poco parecía que las claves del misterio habrían muerto con las víctimas de la pandemia. Pero, ¿fue realmente así? En Montpellier, Francia, un enterramiento múltiple de 650 años de antigüedad permite a la moderna tecnología seguir aquel rastro que parecía perdido. Año 2003. Montpellier, Francia. Un equipo de investigadores franceses exuma cuerpos de víctimas de la peste ampliando nuestras miras desde una nueva frontera científica. Los estudios sobre la peste negra están todavía en sus inicios. Porque se decía que no dejaba huella en los cadáveres, que era lo único que teníamos, pero que no conservaban tejido corporal. Pero ahora con el ADN también es posible estudiar los huesos. Este tema es controvertido, pero la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos está ahí. Los científicos indagan en busca de un tesoro biológico, los dientes. Como un cofre hermético, un diente encierra el ADN que fluye en la sangre en el momento de la muerte, incluyendo, quizá, el agente causante de la misma. Hemos encontrado algo. Creo que es importante. Los dientes están intactos. Extrajeron los dientes de la mandíbula y examinaron la encía en busca de la bacteria de la peste, la Yersinia pestis. Según los resultados, el ADN correspondía a la de la Yersinia pestis. Pero se trata de un solo ejemplo, la única prueba objetiva de que la peste negra podría haber sido causada en verdad por la bacteria Yersinia pestis. Los resultados de dichos estudios nos acercan un poco más a la solución del misterio. Pero hay que seguir investigando y examinar más tumbas. El trabajo científico debe continuar. Año 1347. Avignon, Francia. A Guy de Chilac, eminente médico del siglo XIV, los términos pulgas letales y ADN le sonarían tan grotescos como la confluencia de planetas y la cólera divina a nosotros. Él solo cuenta con la astrología y con su ingenio para combatir al mayor enemigo conocido por la humanidad hasta entonces. Año 1347. Mesina, Sicilia. En otoño, la peste negra ha viajado desde el lejano oriente cerniéndose sobre Sicilia y dejando a su paso una estela de pánico. Es un desastre sin precedentes. Parece que Dios hubiera abandonado a sus hijos. Año 1347. Venecia, Italia. En Venecia, a Jimet, el sirviente judío de un varón suizo encuentra todo lo que su señor le ha encargado. Azafrán, canela, sedas y pieles. Pero también algo más, pues entrado el otoño los barcos mercantes de oriente traen la muerte consigo. El cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Musis, pone voz al horror de los marineros que inadvertidamente llevan consigo la epidemia. Para angustia nuestra, transportábamos los dardos de la muerte. Al hablar, nuestros labios esparcían veneno en derredor. Por supuesto, no tenían ni idea de que la peste se extendiera mediante una bacteria, organismo microscópico que no puede apreciarse a simple vista. Pero se dieron cuenta de que la enfermedad podía transmitirse de una persona a otra. Cuando a Jimet inicia el regreso a Génova, el mundo que deja atrás empieza a desmoronarse. Los venecianos agonizan y mueren en la increíble proporción de 600 al día. En enero de 1348, la peste entra en Francia a través del puerto de Marsella. Viaja en barco. Por vía marítima también se traslada a España. En Barcelona perece el 60% de la población. Imaginemos una persona, un marinero que trabaja en los muelles, por ejemplo, que es picado por una pulga infectada. Subirá al barco y seguirá con su trabajo normalmente, pero al cabo de unos días enferma. Se trata de personas que se trasladan de una parte a otra antes de enfermar. Por supuesto, en el barco habrá ratas infectadas con sus pulgas y después, cuando el barco arribe a puerto, esas ratas y sus pulgas saldrán y extenderán la enfermedad por todas partes. 1348, Avignon, Francia. A comienzos de primavera, la pandemia llega a la desembocadura del Ródano, a Avignon, donde reside el Papa. Aunque Guides Iliac le apremia para que huya, Clemente VI se niega a abandonar su palacio. En agosto de 1348 la peste alcanza París y la mitad de su población muere. Cuando se acerca a Burdeos también llega allí la princesa inglesa Joan, después de su travesía marítima. Año 1348, Burdeos, Francia. Permanecerá unos días en la residencia familiar, continuando después hasta Castilla para encontrarse con su príncipe. Joan es quizá la mujer europea más protegida en estos momentos, pero los arqueros y las murallas no pueden defenderla de un enemigo invisible. ¡No, no! ¡No! ¡No puedes ir aquí! ¡No! ¡Es tan peligroso para la princesa! Como un fantasma la peste ataca sin ser vista, aniquilando familias, vecindarios, la abadía local, toda la ciudad. Pero antes de sembrar la destrucción alimenta el terror. Nadie podía hacer nada y esa sensación de impotencia al encontrarse frente a un peligro que no se podía controlar es lo que hace de la enfermedad algo tan dramático. Intentemos imaginar lo que debe ser oír que en la ciudad del otro lado de la montaña ha muerto ya el 75% de la población. Porque así era en efecto. Antes de que la peste alcanzara un lugar, ya se tenían noticias de su cercanía. y la población tenía tiempo de pensar en lo que se avecinaba. Realmente no puedo imaginarme un tormento mayor. 1348, Cornwall, Inglaterra. Llevados por el miedo, los burgueses huían de las ciudades dejando a los pobres abandonados a su suerte. En las obras literarias de la época se habla de la cobardía de estos personajes, de los ricos que escapan de la ciudad. ¿Quién queda, pues, para hacer frente a la muerte? ¿Quién queda en las ciudades sufriendo sino los pobres, los que no pueden huir como lo hacen los ricos? En Inglaterra, Eduardo III y su hijo mayor se retiran a una de sus propiedades campestras cerrando el paso a los visitantes. Pero la lejanía de las grandes poblaciones no parece proteger a los siervos que trabajan en el campo que yacen a montones sobre la tierra, en los caminos y en sus chozas. La gente vivía en una pobreza extrema, en casas con techos de chamizo. El ganado convivía con ellos. Las condiciones higiénicas eran absolutamente nulas. Había suciedad por todas partes. Un ambiente ideal para que las ratas y las pulgas proliferasen. Año 1348, Siena, Italia. Cuando la situación empeora, también la iglesia parece abandonar a su rey. Por temor al contagio, algunos sacerdotes se niegan a administrar los últimos sacramentos a los moribundos. Para las gentes del medievo, morir sin recibir los últimos sacramentos es una perspectiva más aterradora que la propia muerte. Pero cuando el número de víctimas va en aumento y hay más sacerdotes que sucumben a la peste, el obispo de Bad hace una curiosa declaración. Si una persona en peligro de muerte no puede ser asistida por un sacerdote, deberá confesarse con un hombre laico o si no hay ningún hombre presente, también servirá a una mujer. En estas circunstancias el instinto de supervivencia supera los sentimientos heroicos. Ni siquiera los lazos familiares pueden unir a sanos y enfermos como atestigua un gran escritor de la época, Giovanni Boccaccio. Los familiares no merecían más cuidado que los perros. Les arrojaban comida y bebida al lecho y después se les abandonaba. Al principio, si una persona enfermaba, la familia se ocupaba de ella y los vecinos colaboraban. Pero al advertir el contagio es fácil imaginar que pronto todos dejaron de ayudarse. cuando ves que una de cada tres personas muere eso lógicamente afecta a tu mentalidad. Por supuesto influye el temor porque todos se preguntan ¿seré yo el próximo? ¿Me atacará la peste a mí también? ¿Me llegará a través de mi padre, mi hermano o mi hermana? A esta falta de compasión se refiere el cronista de Siena a Ñolo Ditura. El padre abandonaba a su hijo, la esposa al marido, un hermano a otro porque esta enfermedad flagelaba igualmente al cuerpo y al alma y así morían. La tasa de mortandad era tan alta que la fe de las personas se veía afectada hasta lo más hondo. Las enseñanzas que habían recibido de la iglesia parecían no consolar a nadie, parecía que no fueran aplicables a esta situación. La muerte rondaba por todas partes, nada tenía sentido. Los cimientos de la sociedad se desmoronan. Nadie sabe cómo recomponerlos. Era la venganza de Dios por la depravación y los pecados de los hombres. ¿Qué mejor manera de responder que mediante actos de penitencia extraordinarios para borrar esos pecados? Y así el pueblo aterrorizado siguió a los fanáticos que se castigaban a sí mismos en una brutal imitación del sufrimiento de Cristo. El fanatismo llevó a las masas a una histeria general que desembocó en persecuciones y asesinatos. En 1348 la peste negra que partiera de Sicilia llega a Inglaterra en barcos mercantes plagados de ratas. Ya ha costado millones de vidas. En cada aldea en cada granja se apilan los cadáveres en número creciente provocando una nueva crisis porque no se sabe ya qué hacer con ellos. Si hablamos del 10% de una población de 100.000 personas estamos hablando de 10.000 cadáveres. ¿Cómo se entierran 10.000 personas que han fallecido en un espacio de tiempo muy corto? ¿Dónde se encuentra la gente que se ocupe de eso? ¿Dónde están los carros para llevarlos? 1348 Londres Inglaterra Las únicas personas que estaban dispuestas a transportar a los muertos eran hombres y mujeres que vivían retirados en las montañas o en el campo y que por un precio sustancioso se arriesgaban a tener contacto con los cadáveres? El hedor debía de ser espantoso y la gente trataba de combatirlo haciendo fuego y vertiendo en él algo dulce así pretendían enmascarar la fetidez del ambiente tampoco podían hacer mucho más durante el verano de 1348 en Londres hay que buscar enterramiento para casi 300 cadáveres al día y en Aviñón es todavía peor en sólo seis semanas 11.000 personas son enterradas en un solo cementerio se decide entonces que el papa bendiga el ródano y los cadáveres incontables reciben sepultura anónima en el río pero quizá eso sea preferible al enterramiento en masa que se practica en Italia los enterraban por capas como en una lasaña echaban una capa en el fondo un poco de basura encima más cadáveres más basura una tercera capa y los cubrían en la región de la Toscana en Siena la mortandad es ya incontrolable la mitad de la población ha caído víctima de la peste un ciudadano de Siena añolo ditura se lamenta amargamente sus palabras siguen pareciendo sobrecogedoras seis siglos y medio después en muchos sitios se cavaron profundos pozos y los llenaron de cadáveres y cuando esas zanjas y esos pozos estuvieron repletos cavaron otros nuevos yo añolo ditura he enterrado mis cinco hijos con mis propias manos tanta gente murió que todos creían que había llegado el fin del mundo a pesar del riesgo personal algunos valientes deciden combatir el caos 1348 Avignon Francia muchos médicos han abandonado a los enfermos para salvar su propia vida pero no Guy de Chilliac él se quedó yo creo que no fue tanto cuestión de valentía como de curiosidad científica quería saber en qué consistía ese demonio cómo actuaba Guy de Chilliac hizo lo que haría un investigador actual cuando no comprende la enfermedad toma parte en ella ayudando a sus compañeros para buscar el origen y después escribe sobre ello en su interesantísimo diario el médico redacta un minucioso catálogo de todos los síntomas del mal y también de su progresión tomando nota de aquellos tratamientos que parecían ser más efectivos al parecer en el verano de 1348 Guy de Chilliac prescribió el fuego para prevenir al Papa Clemente sexto del contagio a cada lado de la silla papal son colocados cuatro grandes barreños llenos de aceite y se les prende fuego se erige un muro de llamas contra los estragos de la peste el Papa se aisló de la sociedad por así decirlo recluido en una habitación interior y custodiado por el fuego Clemente se oculta en su propio infierno todo con el fin de mantenerse fuera del alcance de la peste si la teoría dominante en la época dice que la causa de la enfermedad son los vapores nocivos del aire y el humo expelido por el fuego tiene un efecto purificador entonces se comprende su uso con el fin de evitar el contagio sea por el fuego o por la buena suerte el Papa sobrevive a la peste no así la princesa Joan la hija predilecta del rey de Inglaterra al igual que casi la mitad de la población europea también ella cae víctima de la peste negra su padre Eduardo III no puede más que lamentarlo la destructiva muerte que se apodera igual de jóvenes que de viejos ha arrancado de nuestro lado a nuestra hija más querida a la que amábamos sobre todas las cosas han desaparecido todas las fórmulas palaciegas y solo escuchamos a un ser humano a un hombre afligido publicando su dolor la sinceridad de sus palabras es patente 700 años después a pesar de su tono autoritario las autoridades médicos clérigos y nobles han fallado y las masas buscan otros guías para su salvación en la región de Renania en Alemania los fieles actuarán por su cuenta año 1348 Friburgo Alemania se les conoce como los flagelantes son fanáticos que creen que Dios se apiadará de ellos si remedan la pasión de Cristo la suya es una medida extrema tomada en una época extrema y el pueblo acude hacia ellos desesperado la gente ve en los flagelantes la ayuda que necesita contra la enfermedad porque quizá con esa durísima penitencia se consiga mitigar la ira divina y vencer y vencer a la peste la autoflagelación podía resultar atractiva por lo doloroso y dramático del método lacerándose para quedar libres de pecado ante el temor de no estar ya vivos el día de mañana en procesiones de hasta mil fieles los flagelantes se imponen caminar durante 33 años y medio como los años de vida de su salvador en la tierra prescindiendo de baño techo y sexo marchan piadosamente de ciudad en ciudad realizando actos masoquistas ante la muchedumbre enfervorecida en su diario el cronista francés Jean de Venette escribe los penitentes se fusticaban con látigos de cuero anudados con pinchos de hierro algunos sufrían graves heridas entre los homoplatos y algunas mujeres medio locas recogían la sangre con sus propios vestidos y se los pasaban por los ojos porque decían que esa sangre era milagrosa el papa clemente se siente amenazado ante la creciente influencia de los flagelantes los flagelantes eran sospechosos a los ojos del estamento religioso ortodoxo cuando llegaban a una población solían provocar un gran revuelo acompañado muchas veces de protestas contra las autoridades locales y las órdenes religiosas con la propagación de la epidemia se evidenciaba que todas las instituciones medievales incluida por supuesto la iglesia no eran tan poderosas la peste igualaba a todos desde las autoridades hasta el más mísero de los campesinos el proceso es difícil de encauzar las masas esperan un milagro y los flagelantes parecen dispuestos a facilitárselo fue la consecuencia de las procesiones de los flagelantes y sus sermones es el momento esperado el más intenso mesiánico y apocalíptico en 1348 estalla una vorágine de odio más perniciosa que la misma peste negra la conmoción da ahora paso a una caza de brujas hay que responsabilizar a alguien de la catástrofe y debe pagar por ello en un torrente de histeria y miedo las masas se desahogan con los inocentes provocando un baño de sangre de proporciones terribles